¿Crees que puedes despistarnos? ¡Ya lo podemos! ¡Déjame vivir! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quédate donde estás Acabad con él Voy a lanzarte a granada Dios me guarde ¡Están todos locos! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Dalgo! ¡Último aviso! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡El bichón está a tiro! Podría darle entre las cejas ¡No podrás despistarnos! ¡Tengo línea de tiro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Soy pacifista! ¡Maldición! ¡Soy pacifista! ¡A que grado de muerte! ¡No me dejaré el pellejo! ¡Corre! ¡No! ¡No soy pacifista! ¡No! 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 ¡No te escaparás! ¡Te vas a perder! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.